Como pueden ver funciona todo, el mouse, lo estoy moviendo, el trackball acá con mi dedo. El funcionamiento no es perfecto debido a los años. Ahí hago doble clic, abro la papelera para que vean que funciona el clic izquierdo. Para que vean que funcione el clic derecho, puedo ir a propiedades y hacer todas las cosas clásicas de Windows a nivel de cambio de fondo de pantalla y demás. Como verán tiene instalado el Word y el Excel, el paquete Office. Desconozco que versiones de Office es. Acá les voy a mostrar la información de la máquina. 12 MB de RAM en 4.86, Windows 95 instalado. También acá pueden ver que les voy a mostrar que está la controladora PCMCA Compact. Vamos a ver que versión de Word es. Mientras les muestro también que la barra de brillo funciona perfectamente. Vemos la versión de Word. Ahí también pueden apreciar que funciona el sonido. Como verán funciona todo. Y es el Windows Office 97. Vamos a probar el teclado. Como verán funcionan todas las teclas. que no pueden apreciar. Tarda en responder porque es una máquina de muchos años. Y no puede procesar todo tan rápidamente. Para que vean. Vamos a apretar una sola tecla muchas veces para que la que funcione. Ahí están las que yo acabo de escribir. Las voy a borrar. Para que vean que se borran. La verdad está apretada. Luego después lo trabajo de nosotros, Bastante.